Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 16 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 10 al 14 de agosto. Antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Quiero aprovechar para hacerles una aclaración sobre las guías de trabajo autónomo. Recuerden que yo tengo dos tipos diferentes de guías de trabajo autónomo. Están las que yo envío todos los lunes en un formato de pdf por whatsapp junto con el vídeo, que esas guías son para tener una idea de lo que vamos a hacer en las clases de los vídeos. Esas guías no las deben imprimir, no las deben escribir ni tampoco tienen que pegarlas en el cuaderno. Con sólo leerlas desde el teléfono o la computadora ya es suficiente. Y también están las guías impresas. Las guías impresas sólo deben hacerlas las personas que no pueden ver los vídeos y deben realizarse en las fechas específicas que se dicen en esas guías. Para empezar la clase vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Como les dije antes, estas preguntas no se deben ni escribir ni imprimir ni pegar en el cuaderno. Sólo se deben contestar en voz alta y son una reflexión para prepararnos para la clase que vamos a tener. La primera pregunta es ¿Has escuchado alguna vez la canción marcha de los santos? La segunda pregunta es ¿Qué es lo que más te gusta de poder tocar flauta? Como vieron en las preguntas y en el título, hoy vamos a ver una canción de flauta que se llama Marcha de los Santos. Esta canción es una canción muy popular que proviene de la música gospel de Estados Unidos. El nombre original de la canción es When the Saints Go Marching In, que significa más o menos como cuando los santos van marchando. Antes de empezar a ver la canción en la flauta como normalmente la vemos, quiero hacer un pequeño repaso sobre cómo usar la flauta, por aquello de que se nos hayan olvidado algunas cositas y también por si hay algunos estudiantes nuevos para que no tengan problemas con la clase de hoy. Lo primero que debemos recordar es la posición correcta del cuerpo, la espalda recta, los pies bien puestos en el suelo, si estamos en una mesa no debemos poner los codos y las manos correctamente. La izquierda va arriba y la derecha va abajo. En la canción de hoy todavía no vamos a usar la mano derecha, sólo vamos a usar notas con la mano izquierda. Recuerden que cada vez que tocamos una nota en la flauta vamos a tratar de separarlas haciendo la nota tu o la nota du. Para que cada nota se separe una de la otra y se pueda entender bien la canción, porque por ejemplo no es lo lo mismo si yo toco que si yo toco separando el hacer esto a la hora de tocar va a ayudarnos a que la flauta suene más bonito. También debemos recordar que la flauta no es un instrumento que se haya hecho para sonar muy fuerte. Entonces no debemos soplar muy fuerte porque si no la flauta va a pegar unos pitazos que no va a permitir que nos suene bonito. Entonces por ejemplo, si yo soplo muy fuerte la flauta puede sonar así entonces los dos secretos para que la flauta no suene bien 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 es primero separar las notas haciendo el du o el tu. Eso no es que vamos a ir diciendo du cuando tocamos, sino poner en la boca la posición como si estuviéramos diciendo. A la hora de decir du o du nuestra lengua va a tocar debajo de los dientes. Entonces al poner la flauta ahí lo que va a pasar es que la lengua va a cortar el aire. El primer secreto para que suene bien la flauta entonces es separar las notas con el tu o el tu. Y el segundo secreto no soplar muy fuerte. Si la flauta nos está sonando muy chillona es que estamos soplando demasiado fuerte debemos bajarle la intensidad al aire con el que soplamos la flauta. Les recuerdo que a la hora de escribir música en un pentagrama nos debemos guiar por dos cosas. Primero las figuras, la forma que tiene cada nota y luego la posición en la que están. Primero vamos a ver las figuras que están presentes en marcha de los santos. El que es un circulito solo se llama redonda y eso nos va a indicar que tenemos que hacer un sonido de cuatro tiernos. Luego tenemos una que se parece a la redonda pero aparte de que es un circulito tiene un palito. Ese palito se llama plica. Esa es una blanca y nos indica que debemos tocar dos tiempos. Luego tenemos una muy parecida a la blanca pero que la bolita de abajo que se llama cabeza, la cabeza de la nota, está rellena. Esa figura nos indica que vamos a tocar un sonido que va a durar un tiempo. Siguiendo tendríamos ahí esa figura que parece como un cuadrito pero a la hora de ponerla en el pentagrama va a aparecer como un sombrero. Ese es el silencio de blanca. Nos indica que vamos a durar dos tiempos haciendo silencio. Y por último ese colochito que se ve ahí es el silencio de negra. Cuando yo lo tengo que dibujar a mano lo hago como una Z y debajo de esa Z una C pegada. Esa figura se llama silencio de negra y nos indica que vamos a hacer un silencio de un tiempo. Cuando nosotros nos encontramos esas figuras en diferentes lugares del pentagrama ahí es cuando sabemos que vamos a tocar las diferentes notas musicales. En esta canción que vamos a ver hoy, La Marcha de los Santos, solamente hay cinco notas. Teníamos sol, la, si, do y re. Entonces todas las notas que nos encontremos en la segunda línea de abajo hacia arriba van a ser la nota sol y la posición en la flauta destapando el huequito de atrás y los primeros tres huequitos. Ahora se las voy a enseñar yo en mi flauta. Si las notas están en el segundo espacio van a ser un la, que la posición del la va a ser tapar el huequito de atrás y tapar los dos primeros huequitos de arriba hacia abajo en la flauta. Luego si la nota está en la tercera línea es un si, ese si lo vamos a colocar en la flauta tapando solamente el huequito de atrás y el primer hueco del frente, de arriba hacia abajo. Si la nota está en el cuarto espacio sería la nota do y esa nota la tocamos tapando el huequito de atrás y el segundo huequito de la parte de adelante de la flauta. Y por último, si la nota está en la cuarta línea debemos tocar la nota re. La posición de la nota re en la flauta es tapando solamente el segundo huequito de los huequitos del frente. Como pueden ver ahí el sol y el la tienen la plica hacia arriba y el si, el do y el re tienen la plica hacia abajo. Eso no cambia en nada la forma en que tocamos. Eso quiere decir que si esta fuera una canción tendríamos que tocar sol dos tiempos, la dos tiempos, si dos tiempos, do dos tiempos y re dos tiempos. Pero hay una regla a la hora de escribir la música que si las notas están de la tercera línea hacia arriba como el si, do y re se va a poner la plica hacia abajo. Y si están de la tercera línea hacia abajo como el sol y el la se ponen con la plica hacia arriba. En el caso del si, como está en el puro centro, o sea en la tercera línea, puede ir para arriba o para abajo. Ok, las posiciones de esas notas en la flauta serían las siguientes. El sol sería el huequito de atrás y los primeros tres huequitos. Este es el sol. Para colocar el la, vamos a quitar el primer huequito de abajo. Entonces quedarían uno, dos, tres. El si, quitamos uno más. Uno, dos. Para el do, vamos a quitar el primero y tapamos el segundo. Pero esto se tiene que hacer al mismo tiempo. Porque si hacemos, primero ponemos uno y después quitamos el otro, ahí tocaríamos otras notas que no necesitamos. Entonces es, mientras yo quito este dedo, pongo el segundo. Recuerden que cada huequito le corresponde un dedo. Entonces en este caso el do va con el dedo medio. Y por último el re lo tocaríamos quitando el dedo del huequito de atrás. Solamente sería tapando este huequito de el frente. El segundo. Voy a recordarles cómo suena cada una de esas notas. La voy a tocar yo y luego ustedes tratan de tocarla de forma que suene igual. Ok, primero yo solo. El sol suena de esta forma. Ok, un, dos, tres, cuatro. Recuerden hacer el tú y soplar suave. Entonces vamos, voy a contar cuatro para que ustedes toquen conmigo. Traten de que las dos flautas suene igual. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, ahora el la. El la suena de esta forma. Ok, vamos a tocarlo juntos. Uno, dos, tres huequitos. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Pasamos al sí. ¿Qué sería? Quitando un hueco más. Sería uno, dos. El dedo índice en el primer huequito. Ok, primero lo voy a tocar yo. El sí suena de esta forma. Ok, vamos a tocarlo juntos. Que suenen igual a flautas. Suavecito y con el tú. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a pasar ahora al do. Que sería quitando el primero y poniendo el segundo. Con el dedo medio. Quedarían uno, dos. Suena así el do. Bien, cuento cuatro para tocarlo juntos. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora por último el re. Que es nada más quitar el huequito de atrás. Sonaría de esta forma. Muy bien, vamos a tocarlo juntos. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a ver por partes. Primero el ritmo de la canción y después vamos a ir viendo las posiciones de esas partes en la flauta. Esta canción no es la marcha de los santos completa, aunque hay algunos profesores que en cuarto grado la ven ya completa, yo considero que es un poco difícil. Y más que estamos en esta situación de las clases en línea, para no enredarlos tanto, vamos a ver solamente los primeros ocho compases de esta canción. Este garabatito que tenemos es el silencio de negra, que les indiqué antes que yo lo hago como una Z con una C. Esos me quedaron bien feos. Pero se entienden, entonces acá vamos a hacer un silencio, luego Sol, Si y Do, cada uno de un tiempo porque son negras. Y luego tenemos el Re, que son cuatro tiempos. Entonces el ritmo de estos dos compases sería, un, Sol, Si, Do, Re, ok? Cuatro tiempos el Re. Repito, un, Sol, Si, Do, Re, las posiciones de esos dos primeros compases serían de la siguiente forma. Sol, Pasamos a Si, Do, Re, ok? Repito, Sol, quitamos estos dos, Si, cambiamos de dedo, Do y quitamos el de atrás, Re. Recuerden, el silencio del principio y los cuatro tiempos del Re. Bien, entonces con el ritmo sería, tres, cuatro, un, Sol, Si, Do, Re. El Re tiene que durar todos los cuatro tiempos. Ahora lo voy a tocar yo para que escuchen cómo suena. Ok, recuerden, tu, 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 o, Du, 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 como ustedes prefieran. Voy a contar tres, cuatro, un, ese un sería el silencio del primer compás. Voy a contar tres, cuatro, un para que lo toquemos juntos. Sol, Si, Do, Re. Tres, Cuatro, Un. No se preocupen si no les llega al aire a tocar los cuatro tiempos del Re. Lo importante es que suene bien, por lo menos el principio, pero sí tenemos que esperar a que terminen los cuatro tiempos para continuar con lo que sigue en la canción. El compás tres y cuatro son iguales al uno y al dos, entonces lo que hace es nada más repetirse. Sería silencio, Sol, Si, Do, Re. Silencio, Sol, Si, Do, Re. Entonces, el ritmo de esos cuatro compases sería un, Sol, Si, Do, Re. Sol, Si, Do, Re. Recuerden que después del Re va el silencio. No se les olvide esto. Son cuatro tiempos del Re, uno de silencio y ya vamos con el Sol. No son cinco del Re. Como son iguales, vamos a tocar de una vez del uno al cuatro. Cuento tres, cuatro, un. Tres, cuatro, un. De hecho, ese silencio después de los cuatro tiempos nos sirve para recuperar el aire y poder seguir tocando. Voy a contar tres, cuatro, un para que lo toquemos juntos. Tres, cuatro, un. Ahora, el compás cinco y seis se parecen mucho al uno y el dos o al tres y el cuatro. Solamente que el Re no va a ser de cuatro tiempos, sino de dos. Porque aquí tenemos una blanca. Entonces sería un, Sol, Si, Do, Re. Y las notas que siguen acá serían Si, Sol, Si, La. Acá todas estas, Re, Si, Sol, Si, son de dos tiempos. Y este La va a ser de cuatro tiempos. Entonces esta parte sonaría Re, Si, Sol, Si, La. Acá debería haber una línea doble, indicando que ahí termina la canción. Pero como les dije antes, esta no es la canción completa. Entonces no vamos a poner doble línea. Ahora, el ritmo del cinco al ocho sería. Un, Sol, Si, Do, Re, Si. Sol, Si, La. Y ahí terminamos. Las posiciones de esos compases cinco, seis, siete y ocho son las siguientes. Tenemos el silencio al principio del cinco, ¿verdad? Igual que el uno y el tres. Pero lo que sigue sería Sol, Si, Do, Re. Ahí iríamos igual. Solamente que este Re no va a ser tan largo como los demás. Sol, Si, Do, Re, Si, Sol, Si, La. Repito más despacio. Sol, Si, Do, Re, Si, Sol. Si, La. Y ese La son cuatro tiempos. Voy a tocarlo yo para que lo escuchen como suena. Sol, Si, Do, Re, Si, Do, Re, Si. Ok. Ahora ustedes van a tratar de tocarlo conmigo. Cuento tres, cuatro, un. Tres, cuatro, un. Vamos a tocarlo una vez más. Voy a poner yo las posiciones aquí al frente para que las vean bien. Tres, cuatro, un. Sol, Si, Do, Re, Si, Sol, Si, La. Ahora del uno hasta el ocho esa canción sonaría así. Tres, cuatro, un. Sol, Si, Do, Re, Sol, Si, Do, Re, Si, Sol, Si, La. Recuerden acá hay otro silencio después de este re. Ok. Y ahora vamos a tocarla desde el uno hasta el compás ocho para terminar ya la canción. Las posiciones serían así. Sol, Si, Do, Re, Sol, Si, Do, Re, Si, Sol, Si, La. Ahora lo voy a tocar yo para que escuchen como suena y después lo vamos a tocar juntos. Suena así. Sol, Si, Do, Re, Sol, Si, Do, Re, Sol, Si, Lo. Muy bien, vamos a tocarla todos juntos Cuento 3, 4, 1 Yo voy a ir poniendo las posiciones acá Para que las vayan viendo 3, 4, 1 Sol, Si, Do, Re Sol, Si, Do, Re Sol, Si, Do, Re, Si Sol, Si, La El pequeño detalle con la canción de hoy es Primero que no la estamos tocando completa Como les dije al principio de la explicación Y segundo que es bastante rápida No la vamos a tocar tan rápida todavía Si ya la pueden tocar bien Traten de ir poco a poco subiendo la velocidad Si esta vez la tocaron Pam, 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 Pam Pam, Pam, Pam La segunda vez pueden tocarla un poquito más rápido Pam, 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 Pam Pam, 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 Pam La velocidad original de la canción es así Pero no les voy a pedir que la toquen a esa velocidad de una vez De hecho voy a contarles un secreto Aquí al lado derecho de la pantalla de YouTube hay una ruedita que tiene como dientitos Esas son las opciones Ustedes ahí pueden buscar una opción que dice velocidad Ahí en velocidad si le ponen por ejemplo 0.75, 0.50, 0.25 el video va a ir más lento Entonces si ustedes ven que yo la estoy tocando muy rápido pueden ponerlo más lento para que le sea más fácil Y si quieren tocarla más rápido pueden ponerlo en más Si le ponen 1.25, 1.50, 2, 3 y así sucesivamente el video va a ir más rápido Entonces si creen que yo lo estoy haciendo muy lento y que ustedes lo pueden hacer más rápido Pueden poner el video más rápido para que lo puedan tocar más rápido Quiero que por favor practiquen varias veces la canción hasta que le salga bien, 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 bien Teniendo en cuenta los dos secretos que les dije antes Separar con tú o tú y no tocar muy fuerte Esos son los dos secretos para que suene bien una canción en flauta Practicarlo, 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 practicarlo No importa que me tengan que mandar la evidencia el martes, el miércoles, el sábado, el domingo Pero que salga bien la canción No se estresen por mandarlo hoy mismo No necesito que lo manden rápido, necesito que lo manden bien Entonces por eso tómense todo el tiempo que ustedes necesiten Incluso si necesitan pueden regresar el video varias veces para que la puedan tocar junto conmigo La evidencia que quiero que me envíen hoy es un audio en el que me muestran Cómo tocan la canción de la marcha de los altos Puede ser los primeros cuatro compases o puede ser todos los ocho Pero que les salga bien Tener cuidado con el volumen, tener cuidado con la separación del tú y el tú Y la posición del cuerpo Recuerden, espalda recta, pies bien puestos en el suelo Codos fuera de la mesa y la mano izquierda arriba en la flauta Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse Estas preguntas no me las tienen que enviar Ni tampoco las tienen que escribir en el cuaderno Ni mucho menos pegarlas Solo tienen que contestarlas en voz alta como dice esta imagen El objetivo de estas preguntas es que ustedes reflexionen cómo estuvieron en la clase de hoy También en la sección 4 tenemos el indicador del aprendizaje esperado Cuando me envían la evidencia, el audio tocando marcha de los santos Si necesito que me digan en cuál de las tres partes del proceso de este indicador Creen que se encuentran En la inicial, en la intermedia o en la avanzada La parte inicial de este indicador es Muestra dominio de algunas notas de la pieza musical O sea, si tocamos la pieza pero se nos enreda mucho Estamos en la parte inicial El intermedio sería Ejecuta la mayoría de la pieza musical con pocos errores Esto significa si tocamos la pieza bastante bien Pero con uno o dos errorcillos O varios errorcillos pero tampoco muchos Estamos en la parte intermedia Y la avanzada sería Interpreta con la flauta la pieza musical Con dominio total de esta O sea, que si tocamos la pieza con el ritmo bien Las notas musicales bien Estamos en avanzado Por el momento les voy a perdonar si la flauta les suena un poco fuerte Aunque no deberían Porque lo he pasado diciendo todo el video Pero si tocan bien el ritmo y bien las notas Estarían en la parte avanzada Y esa sería la clase de esta semana Quiero mandarles un abrazo enorme a todas las mamás Que muy pronto van a celebrar su día También quiero agradecerles por todo el esfuerzo que hacen desde la casa Por ayudarnos para que estas clases puedan seguir adelante Espero que disfruten su día Y espero que les haya gustado la clase de hoy Muchas gracias a todos por su atención Nos vemos la próxima Chao